Vamos a tener que interrumpir a pesar de que hayas comenzado a hablar tan bonita. Te esperaste hasta el final y te lo advertí desde que llegaste. El presidente ya está en el Palacio de Miraflores reuniéndose con el sector exportación. Vamos a darle el paso a nuestra compañera Yarisol Quintero. Estás al aire, Yarisol. Bien, buenas noches. Estamos de vuelta ya listos para comenzar esta actividad este viernes económico desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo Venezolano, donde continúa esta ardua agenda del gobierno bolivariano. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, luego de instalar formalmente el Congreso de la Patria desde el Teatro Teresa Carreño, se encuentra acá entonces en esta reunión del viernes económico como parte del impulso del cuarto motor, el motor de nuevas exportaciones para la generación de divisas. Ya saluda a los presentes, más de 120 empresarios y representantes de empresas. También conversaba hace pocos momentos con el gobernador José Gregorio Bielma Mora del Estado de Táchira, que es uno de los invitados especiales. Y ya esto entonces toma asiento junto al vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, y también a Miguel Pérez Abad, vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio. El señor Simón Bolívar, acá en el Palacio Presidencial de Miraflores. Me alegra saludarlos nuevamente, a muchos de ustedes. Hay representantes de 89 empresas que están trabajando en el motor de exportación, nuevas exportaciones. Exportaciones no petroleras. Nos vimos por allá en enero fue enero, si mal no recuerdo. La primera jornada que hicimos en el salón Simón Bolívar, pero de PDVSA. Y bueno, a partir de ese momento, con nuestro ministro Jesús Faría, pateando calle, caminando, quiero que le demos un aplauso, un saludo, un reconocimiento al ministro Jesús Faría. Con nuestro querido vicepresidente, Aristóbulo Isturiz Almeida, está llegando de Haití. De Haití, viene de la expedición de los callos. Y nuestro vicepresidente del área económica, que tiene cara de ministro ya, tiene cara de angustia de gente que no duerme, Miguel Ángel Pérez Abad, haciendo un equipo. Y empujando con fuerza el motor exportador. Aquí tengo uno de los cuadernos que se ha ido trabajando. Los 14 motores de la agenda económica bolivariana, el motor exportador. Estamos sobre el camino certero. Este es el camino. No cojamos por veredas, como dice la canción. Sigamos por el camino. Este es el camino real. El camino real, el camino certero. Buscando nuevas certezas. Nuevas certezas que nos lleven a generar nuevas fuentes de riqueza física, material y monetaria. Financiera en divisas, convertibles para el país. Tenemos que ir asentando, avanzando. Tenemos muchas cosas que mostrar. Viernes, vamos a tratar de ser contundentemente breves. Viernes, viernes, sábado chiquito que lo llaman. Seguramente muchos de ustedes tienen que compartir con su familia ahora. O algún cumpleaños, alguna cosa. Tomarse una malta fría o ir con Volmer a probar los productos de exportación. Acatar los productos de exportación, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar este evento donde vamos a ir mostrando algunos pasos de avance, tomando algunas decisiones, entregando algunos recursos. Y debemos nosotros tener el empeño, el empeño. Por ejemplo, el motor exportador entra entre las siete grandes prioridades que tenemos. El motor agroalimentario, que subsume en sí mismo, bueno, toda la producción agrícola del país, compleja en medio del niño que estamos enfrentando. El sector pesquero y acuícola, fíjense, todas las semanas tenemos, aunque sea, un evento central con los sectores del motor pesquero y acuícola. El motor, el sector de la agricultura urbana. Lo hemos soltado un poquito. Yo le dije a la ministra Lorena Freitas que lo habíamos... Están trabajando intensamente en el plan de los 100 días, pero tenemos que tomarlo. El primer motor agroalimentario. El segundo motor, de gran prioridad y fuerza, el motor de la salud farmacéutica. Eso va avanzando. Se han atendido más de 268 mil compatriotas a través del 800 salud en 15 días. Quiero decir, es una opción de emergencia, de urgencia complementaria para miles de personas que necesitan acceder en este periodo de emergencia mientras vamos recuperando las capacidades productivas y eso va viento en popa. Quiero agradecerle a todos los industriales, a todas las industrias públicas, mixtas y privadas, porque han asumido con mucha fuerza el proceso productivo. El gobernador Tarek, el Aysami, estuvo ayer en una de esas empresas en el estado de Aragua. Nos comprometimos esta semana en una visita de trabajo y me dijo que quedó totalmente impactado, maravillado, del ritmo y la calidad de productos que se están produciendo allí con tecnología instalada en Venezuela, nuestra industria, segundo motor, extraordinariamente importante, el motor exportación, el de hoy, nuevas exportaciones, nuevas fuentes divisas, el motor turismo, también motor, gran generador de riqueza nacional, gran generador de felicidad nacional, gran generador de empleo y gran generador tiene que ser de divisa. Ahora, estamos superando un conjunto de cosas, ya han salido algunas decisiones muy importantes para poder cobrar en dólares capacidad instalada en Venezuela, como en cualquier país del mundo. Uno no va para los otros países y paga en la moneda local. Cuando uno va como turista, paga en la moneda internacional. Aquí en Venezuela no, está prohibido. Como locos, ¿verdad? Una cosa de locos. Está prohibido cambiar los dólares en bolívares. Una cosa de locos. Ya todo eso está siendo rectificado aceleradamente. Y además atrayendo, ya tenemos un acto la próxima semana, para concretar más de 14 asociaciones estratégicas con empresas nacionales e internacionales para recuperar, ampliar la capacidad y la calidad hotelera de más de 14 hoteles del país. Tenemos hoteles bellísimos en Canaima, Margarita, La Llovizna, Cumaná, Portolacruz, Barcelona, Maracaibo. Vamos a recuperar todo eso. Mérida es una asociación estratégica con capital internacional, capital privado nacional. Están todos convocados y avanzando. Así que hay un conjunto de motores vitales, petroquímica, petrolero, gas, el arco minero, que le han caído a piedra. Tiene que haber confianza en que lo que vamos a hacer en el arco minero, lo vamos a hacer bajo los principios del respeto absoluto a nuestra naturaleza. Tecnologías no destructivas ni invasivas, preservación del hábitat natural, de la cultura y de nuestro pueblo. Pero allí tenemos casi 7 mil toneladas de oro. ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos ahí? Si hay tecnología para generar esa riqueza y que esa riqueza nos ayude a recuperar el país, consolidarlo, levantarlo y que el país tome el camino a la prosperidad, yo creo que es muy claro. Tenemos la legislación, ya hemos empezado. Muy pronto vamos a tener la certificación de nuestra riqueza, buena parte de nuestra riqueza en oro, en diamantes, en cobre. Y todo eso se va a convertir en riqueza física, material y financiera de estos motores. Así que los 14 motores tienen que trabajarse uno por uno. Pero hay motores de motores. Y este motor exportador es uno de los motores más importantes que debemos colocar, y creo inclusive, debemos hacer como estamos haciendo con la pesca y con otros sectores. Deberíamos, ojalá, compañero ministro Jesús Faría, por lo menos una vez a la semana, un acto central para entregar recursos, para ver todo el proceso de preparación, embalaje, exportación, para ir apretando tuercas. Hay que apretar duro contra la corrupción. No creamos que porque tomamos una decisión hoy, se acaba la corrupción, no. Una de las grandes amenazas que hay en medio de toda esta crisis es como se ha propalado en sectores, en algunos sectores, ha habido, ¿cómo se llama?, se han aflojado los resortes de los principios morales y del respeto a la honestidad. Tenemos por ahí un caso doloroso, que en su momento lo voy a explicar al país, hoy no. Muy doloroso. De gente que le damos una responsabilidad muy importante para atender una necesidad del pueblo y terminan sirviéndose de esa necesidad. Ya la gente lo va a conocer. Están presos ya. Están presos ya. Llegaron los comandos del SEBIN y se los llevaron. Pero da vergüenza. Entonces, aquí no nos confiemos. Mientras más mecanismos de supervisión y estrictos mecanismos de funcionamiento podamos ir estableciendo mejor, sobre todo en este motor de exportación que estamos empeñados, que este año 2016 sea el año del despegue de las nuevas fuentes de riqueza a través de las exportaciones con capacidad productiva venezolana. Así que, bueno, bienvenidos otra vez. Bienvenida. Le voy a dar la palabra a nuestro vicepresidente de Economía, ministro de Industria y Comercio, para que vaya conduciendo, coordinando el desarrollo de esta actividad, que aspiro sea contundentemente breve, siendo las 5 para las 7 de la noche de hoy, 1 de abril. Empezó abril y empezó bien. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas noches, señor presidente, vicepresidente, ministros, ministras, empresarios, empresarias, y a través de ustedes, trabajadores y trabajadoras, bueno, que ocupan y que hacen posible el hecho productivo. Como usted bien lo señala, 1 de abril, abril de patria, comenzando el segundo trimestre del año después de haber activado los 14 motores de la economía, que creo que es muy importante, esto nos permite visualizar una nueva etapa, una etapa de concreción de muchas de las medidas que hemos venido desarrollando en los últimos meses. Quiero aprovechar primero para hacer un reconocimiento público a su compromiso por desarrollar la economía productiva de la nación, por guiar los rumbos de manera eficaz para romper el modelo rentista, y también hacer un reconocimiento a los empresarios y las empresarias del país que nos acompañan. Si algo hemos aprendido todos y todas en este primer trimestre, es a descubrir nuestras propias capacidades y talentos. En cada rincón, en cada fábrica, en cada espacio de terreno, en cada lugar de Venezuela, no dejamos de sorprendernos del talento que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Qué bueno que los precios del petróleo cayeron de la manera que cayeron, y que estamos obligados a revisarnos en nuestros talentos y capacidades. Eso nos ha permitido redescubrir el país, ese país adentro. Se va a salir en Twitter, ¿verdad, presidente? Bueno, entonces fíjense, también quiero hacer un reconocimiento al ministro Jesús Faría por el extraordinario esfuerzo. No es fácil la tarea de salir a buscar exportaciones y de rearticular todas las fuerzas productivas de esa dirección y a todo su equipo de un ministerio, porque es el trabajo en paralelo. Crear un nuevo ministerio, una nueva cultura, y también convocar a las fuerzas productivas del país. Mi reconocimiento, Jesús. Fíjense, hemos, de acuerdo a sus instrucciones, hemos venido desarrollando una metodología común para cada uno de los sectores. Usted nos indicó que cada sector debía tener un cuaderno de la patria, que es un plan con actores, con metas objetivas y con alcance. Bueno, ahí le estamos haciendo entrega del plan de exportación con sus componentes. Yo, para el pueblo de Venezuela, hice un breve resumen que habitualmente hemos venido desarrollando con los cuatro principales componentes. No sé si, a ver, si ahí lo podemos cubrir. Los elementos fundamentales de ese cuaderno que tiene el presidente. Un aspecto tiene que ver con un clamor de los empresarios y las empresarias. Voy a usar este apuntador que me dieron, porque si no después me señalan que no lo sé. En materia de trámites, hemos estado trabajando a través del Ministerio de Comercio Exterior. Se han revisado 27 trámites con 15 organismos, que también es un esfuerzo de articulación del Estado. Y hemos logrado identificar elementos para la simplificación de trámites por el orden del 60%. Hoy los exportadores y las exportadoras cuentan con instrumentos jurídicos que comprimen de manera determinante y facilitan los trámites para las exportaciones, que es uno de los objetivos fundamentales en la primera mesa de trabajo y el compromiso que usted asumió, que es facilitar las exportaciones no tradicionales del país. Un segundo componente muy importante es la política de promoción de exportaciones, que básicamente tiene seis nudos, que los paso rápidamente. La política cambiaria, que usted ya anunció, con la posibilidad de que los exportadores puedan entrar sus divisas a la tasa de ICOM, a la tasa complementaria, lo que es un estímulo al exportador. El acompañamiento para las pequeñas y medianas industrias, que es un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Comercio Exterior, que es la asistencia técnica necesaria, no solamente para los que ya están en el negocio de las exportaciones, sino sobre todo para los nuevos, para los medianos, para los pequeños. La línea de crédito en divisas, que también usted anunció y se comprometió y que hoy la va a firmar, la va a refrendar. Un elemento muy importante es la promoción de las exportaciones, que es el Plan Venezuela Exporta a través de Bancoex, que es un espacio que ha venido internacionalizando los productos nacionales. El esfuerzo de inteligencia comercial que se está realizando y los créditos preferenciales en Bolívar, que también los va a firmar. Otro componente, que aquí aprovecho, está el superintendente por acá, José David Cabello, saludarlo, felicitarlo por el cumplimiento de las metas, pero el esfuerzo que hicieron en modernizar los puertos, desarrollando la zona estéril de Puerto Cabello. Un viejísimo anhelo de los empresarios exportadores, que nos permite tener un espacio para controlar las exportaciones de productos sin dañarlos, sin demora. Que protege la calidad de las exportaciones, que simplifica los trámites, que, como lo decía el Ministro de Sufari hace un rato cuando conversamos, representa el 50% de la confianza de los exportadores, de que sus productos van a llegar, bueno, con las calidades en los tiempos que los mercados internacionales reclaman. Y la posición geográfica, la potencia de la posición geográfica, usted señaló que hiciéramos grandes esfuerzos con las alianzas que ya tenemos en la región. Estamos hablando del Mercosur, que como ustedes saben, el legado del comandante Eterno Hugo Chávez, que Venezuela forma parte de este mercado tan importante. Estamos hablando de Petrocaribe, con una dimensión mucho más judá para el apalancamiento de nuestros mercados y del ALBA, que suma toda esta, digamos, toda esta diversidad de mercados alrededor de 190 millones de habitantes. Esta es un poco, digamos, la orientación que el Ministro Faria y su equipo técnico y la Vicepresidencia Económica le da a este cuaderno y coincido con usted que creo que es necesario poner en evidencia con mucha más frecuencia nuestras capacidades exportadoras para ese pueblo que nos está viendo y que necesita, que tiene que reconocer en nosotros mismos, como los venezolanos y las venezolanas, nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, la capacidad para afrontar con éxito la coyuntura económica que estamos viviendo. Ahora, señor Vicepresidente, quiero colocar un video que nos va a mostrar algunos elementos de las exportaciones no tradicionales del país. Muchísimas gracias. Adelante, video. No, no hay video. Bueno, entonces, vamos a ver, tenemos un problemita técnico por allí, pero en todo caso voy a darle la palabra, señor Presidente, al Ministro Jesús Farías para que nos explique un poco todo el trabajo que vienen haciendo en la promoción, en el estímulo, en los acuerdos con los empresarios y las empresarias, antes de que usted dirija los pases correspondientes. Adelante, Ministro Jesús Farías. Aquí está este cuaderno, lo estaba revisando, cuaderno motor exportador, que ha venido Jesús, Ministro Farías, ha venido recogiendo de manera excelente, con una metodología muy sencilla, muy simple, todo el proceso que estamos desarrollando. Yo creo que es bueno que los empresarios de las 89 empresas presentes se lleven este cuaderno y nos ayuden a, con detalle, ir perfeccionando. Por ejemplo, uno de los primeros componentes del cuaderno, simplificación de trámites, nos explicaba el Vicepresidente Económico, que se están simplificando y revisando más de 27 trámites. Fíjense ustedes nada más, organismos involucrados, 15, Jesús. Tú estás en esto personalmente, junto a todo el equipo de exportación. Está el Ministerio de Comercio, Inversión Internacional, el Ministerio de Alimentación, Sunagro, Contraloría Sanitaria, Instituto Nacional Dígeno, Rafael Rangel, Ministerio de Pesca y Ecocultura, Inso Pesca, Insay, Agricultura y Tierra, Industria y Comercio, Ecosocialismo y Agua, Guardia Nacional Resguardo Donera, Guardia Nacional Antidroga, CENIAT, CENCOI, Banco Central. 15 organismos involucrados, para uno poder sacar una cajita de chocolate. Después viene, se han simplificado 60% de trámites. Disminución en tiempo de respuesta, disminución de recaudos, eliminación de trámites, dispensa de trámites. Un país, parecido a lo que comentaba el turismo, un país que prácticamente penaliza, penalizaba, castiga la labor productiva exportadora, la prohíbe, casi la prohíbe, la castiga, la penaliza, la impide, pues. Aquí dice, optimización en procesos logísticos. Primero, mejoras en procesos de inspección y resguardo de mercancía. Modernización, mejoras físicas, zona estéril, parte de estas cosas las vamos a ver. Yo quiero que este cuaderno, Vicepresidente Económico, Ministro Jesús Faría, este cuaderno, motor exportador, sirve perfectamente para que sea entregado a todos los empresarios que están presentes y se convoque rápidamente dentro de las jornadas de trabajo regulares esta semana un taller, puede ser en el marco del Consejo Nacional de Economía, que se reúne como un reloj todos los martes y tomemos este tema. Veamos si estamos bien orientados, veamos las decisiones tomadas si ya se están aplicando y adelantemos horizontes y veamos qué otras cosas, lo que estábamos haciendo en la reunión previa, qué otras cosas hay que hacer para que no se estanque el proceso. Porque cuando uno está nadando contra la corriente y tiene viento en contra, puede ser que uno remando la nave adquiera algún ritmo de avance, pero si te pelas y dejas de remar, como un remolino te van a echar para atrás. Así que uno debe mantener el ritmo y calcular en qué momento tiene más fuerza para aumentar el ritmo hasta que las aguas lleguen a un nivel de tranquilidad y ya con la fuerza que uno tiene, la propia inercia lo empuja hacia adelante. Así que tenemos que cuidar cada cosa para que los pasos que estamos dando, que son positivos, no se estanquen, no retrocedan y al contrario, podamos mantener el ritmo de avance y podamos nosotros en este trimestre, como decía Aristóbulo en la reunión privada, comenzar a cosechar los frutos que necesita el país a abril, mayo y junio. Tiene que ser un mes cuando esté terminando junio ya, este trimestre. Nosotros decirle al país estamos cumpliendo una misión, han ingresado al país 2 mil millones de dólares en exportaciones, por ejemplo. Mucho pedir. ¿Ah? Y el tercer trimestre, 2 mil más. Y el cuarto trimestre, viento en popa, 5 mil más. Y nosotros cerrar el año, viento en popa. Recuperando el petróleo por un lado y generando nuevas fuentes de riqueza en divisa para que el año 2016 sea un año donde vayamos emparejando con equilibrio todos los elementos de la economía. Vayamos venciendo a Dollar Today. Hay que vencerla. Eso se vence generando riqueza, desbancándola para que no siga haciendo daño a la economía venezolana. Unos marcadores ficticios, fantasmas, perversos. Y nosotros poder con la voluntad que yo he demostrado absoluta de construir un sistema cambiario adaptado a nuevas circunstancias. Buscar puntos de equilibrio. Ya son señales suficientes que hay que consolidar de buscar puntos de equilibrio. Y estoy seguro que cuando empiece a ingresar, mira, la platica por el petróleo ahora, la platica por exportaciones y otras cosas que estamos por allí que llamamos milagro uno, milagro dos, milagro tres, estoy seguro que vamos a estabilizar las cuentas internacionales de la república y vamos a mejorar no solo la expectativa de la economía sino la realidad de la gente que es lo más importante. ¿Está listo el video? ¿Está listo el video? ¿Qué video será? ¿Es video sobre exportaciones? No váyanse que pongan otro. Bueno, vamos a ver el video y después las explicaciones de nuestro compañero ministro Jesús Faría. Adelante. Así como ahora, con el cambio que se tiene ahora para exportar es muy competitivo, anteriormente no era posible. Era muy difícil competir con el cambio que existía. es justo y necesario empezar a generar divisas del sector privado con el propósito de destetar la producción privada de lo que es el dólar petrolero. Exportar trucha para generar divisas. Nosotros tenemos en Venezuela potenciales que se pierden de vista como nosotros podemos hacer autosustentables, ser endógenos. Y eso es lo que nosotros estamos visualizando hoy en día con la producción de la trucha. Divisas, generar a través de producción y no a través solamente del petróleo. Es crear valor agregado nacional, humano, aprovechar ese recurso energético más la fuerza humana y la tecnología que tenemos que es nuestra. Esta tecnología es nuestra, o sea, fue adquirida. Tenemos los derechos y las patentes. Sabemos cómo funciona esto. Entonces, esa combinación de ganas de producir para el país, y para el mercado de exportación es importante, nos llama mucho la atención. Es el futuro. Nosotros somos exportadoras desde 1984. Nunca hemos dejado de exportar. Ni creo que lo vamos a dejar de hacer. Es competir allá, es contribuir con la balanza de pagos de tu país. Es decir, en Venezuela también sabemos hacer cosas que pueden competir allá con ustedes. Para mí exportar es ser competitivo, es estar al día actualizado, es vivir la experiencia de otros países y poderla replicar en nuestro país. Estamos convencidos de que la única forma de tener empleo a largo plazo y generarle riqueza al país y a los empleados de RON Santa Teresa y al municipio de Revenga es a través de la exportación. Cuando tú estás compitiendo contra el mundo ya significa que el mundo te está reconociendo una calidad superior. Al tú estar compitiendo en calidad contra el resto del mundo, lo que está sucediendo es que te estás exigiendo más a ti mismo. son oportunidades también, oportunidades en este caso de los países del sur de revelarnos, de mostrar nuestra verdadera potencialidad. Venezuela tiene unas características particulares de acuerdo a su situación geográfica que nos dan unas ventajas importantes para salir a conquistar mercados. Hay una ganancia más allá del tema comercial, del tema económico, que es una ganancia ética, una ganancia moral. Esta no se guarda en los bancos. Estos se guardan en el corazón. Ustedes, en primer lugar agradecer por el reconocimiento que se le hace a un equipo reducido de camaradas que estamos trabajando con mucha mística, con mínimos recursos, pero con resultados concretos. Eso nos satisface y sobre todo nos satisface mucho que estemos cumpliendo con la tarea, por lo menos de manera aceptable que nos han encomendado. No es fácil. Hay una situación de crisis profunda en el país que pone en evidencia a las grandes debilidades de nuestra economía y la tarea de nuestra revolución. El mandato de nuestro comandante Chávez y ahora usted es relanzar a la nación, relanzar a la patria en todos los ámbitos, incluyendo en el tema económico. Y si en alguna forma está manifestada la situación de crisis que vive el país, es en la restricción en divisas. la brutal caída de los ingresos petroleros a un puesto de manifiesto la necesidad de incrementar otras fuentes de divisas, diversificar los ingresos de divisas de nuestro país y la fórmula es la exportación. Aquí por décadas reinó un sesgo antiexportador. La economía no se dirigió hacia afuera, la economía se devoró la renta petrolera. Ahora están convocados todo el sector productivo del país a seguir produciendo pero ahora con una nueva orientación los mercados internacionales. Ahí hemos identificado un conjunto de trabas y obstáculos de naturaleza estructural que impiden así como lo hacía en el pasado que la economía se desarrolle hacia afuera con mayor fuerza. En primer lugar están los trámites ya se mencionó en diversas oportunidades hemos hecho decenas de reuniones con las instituciones públicas con los empresarios venezolanos para ir detectando los diferentes problemas. Ayer tenemos un primer resultado una reducción de 60% de todos los trámites para exportar. Ese es un primer paso. Es como cuando uno va perforando una roca pasa la primera capa que es la más blanda y ahora seguimos perforando. No significa que vamos a dejar la guerra contra los trámites contra el burocratismo y contra las corruptelas. Vamos a seguir profundizando eso. Es un compromiso que tenemos nosotros. Ahí tenemos que reconocer el respaldo que nos ha brindado el CENIAT y sus cuadros y sus compañeros en ese trabajo de ir diseñando la búsqueda para hacer de la exportación un camino expedito. Si ahora nosotros evaluamos qué negocio es el más rentable en Venezuela sin lugar a dudas es el de las exportaciones porque hemos creado las condiciones para generar estímulos a la exportación. Pues bien, estos estímulos se deben traducir en hechos y para ello tenemos que seguir trabajando en la simplificación. Allí hay un proyecto muy importante muy ambicioso en el cual seguimos trabajando que es la ventanilla única. Usted nos ha encomendado esa tarea resultó ser en su fase tecnológica un poco más compleja pero nosotros nos hemos puesto la tarea que en abril arranca la BUSE en su primera fase y eso significa un avance fundamental para los exportadores. Un segundo elemento ¿La BUSE ¿Ustedes? Así es el término que se utiliza en la internacional. ¿Listandilla única de comercio exterior? De comercio exterior. Correcto. Tú dices que resultó ser más complicada de lo pensado. Sí. ¿Por qué? Porque eso requiere de un fundamento tecnológico una plataforma tecnológica para digitalizar el proceso de tal manera de que usted desde una computadora pueda hacer todo el trámite todo el trayecto con una capacidad de supervisar los tiempos con una capacidad de supervisar el funcionamiento y el desempeño de las instituciones de que no haya absolutamente ninguna discrecionalidad que extrema que pueda poner en peligro la exportación porque algún funcionario público le dio la gana de hacer eso o porque él quiera cobrar al exportador. Entonces la BUSE le genera transparencia la BUSE le genera una simplificación extraordinaria un control podremos saber nosotros cómo hacerlo y cómo hacerlo bien y finalmente hacer un cálculo y una proyección de cuántos pueden ser nuestras exportaciones. Es un instrumento fundamental que nos ayudará mucho a nosotros avanzar y además de la BUSE tenemos nosotros el tema de la zona estel que ya lo explicó nuestro vicepresidente Pérez Abad eso es fundamental para nosotros los relatos de nuestros exportadores verdaderamente son patéticos en relación a la forma como se destruían para la inspección entonces ahora se ha generado en dos puertos que son los dos fundamentales del país donde se concentra el 80% de todo el comercio exterior del país se ha generado esa zona estéril de tal manera de que la mercancía llegue segura al puerto y del puerto se embarque y vaya al exterior eso le da mucha seguridad mucha confianza que es una palabra mágica en el ámbito de la economía y eso va a estimular mucho aquí han contribuido sin lugar a dudas los compañeros del Ministerio de Transporte a través de Bolivariana de Puerto el CENIAT que ha estado también ahí muy involucrado apoyándonos y por supuesto la Guardia Nacional Bolivariana que tiene tareas de inspección y de supervisión con esos mecanismos nosotros estaremos generando un 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 anillo de protección mucho más seguro para que los exportadores puedan realizar sus sus tareas y por supuesto está el tema de las políticas económicas en el tema de las políticas económicas se ha hecho un esfuerzo muy importante dentro de la agenda bolivariana el camarada Aristóbulo Visturi ha manejado con mucha paciencia y con mucha capacidad el Consejo Nacional de Economía Productiva y desde allí han surgido proyectos del gabinete han surgido proyectos en un amplio debate han surgido proyectos y han surgido propuestas para que usted tome las decisiones que son correctas necesitamos impulsar el factor exportador no solamente para superar la coyuntura que es algo muy importante sino también necesitamos superar las trabas estructurales y eso puede ser solamente sobre la base de la industrialización y un último comentario que yo quisiera hacer nosotros hemos venido trabajando día a día y en cada una de las semanas hemos tenido al menos dos o tres actividades nosotros hemos recorrido los principales estados del país hemos tenido reuniones organizadas por nuestros gobernadores quisiera que le diéramos un reconocimiento ahí estuvimos en Aragua en Carabobo en el Táchira en Zulia y en Yaracuy tenemos planificado una reunión en Falcón y en Anzuate y con exportadores cada uno de estos gobernadores así como también el alcalde Rodolfo Sanz y el alcalde de los Teques se nos ha puesto a la orden para que un ministerio pequeñito pueda tener un músculo y pueda desarrollar sus actividades en cada uno de los estados son aliados nuestros fundamentales de los gobernadores aquí veo al camarada Vielma que bueno como todos nos recibió muy bien y cada uno de ellos está al frente de la tarea de impulsar nuestro objetivo económico y en especial el objetivo de la exportación y para finalizar usted nos hizo un llamado a hacer una reunión corta bueno el reconocimiento a nuestros exportadores nuestros exportadores están realmente asumiendo un gran esfuerzo se escucha se siente una mística muy importante hay el cambio hay el viraje cultural por supuesto esto es un tema complejo pero ya se está dando y hay la percepción y la necesidad de que sin la exportación será imposible desarrollar nuestro objetivo estratégico si nosotros pudiéramos identificar cuáles son los principales problemas y amenazas que atentan en contra del desarrollo de las exportaciones tendríamos que decir dos elementos en primer lugar la ausencia de suficientes divisas para el acceso a la materia prima importada ese es un primer elemento ahí hay un pequeñísimo aporte pero importante con la línea de créditos que se abre para las exportaciones nosotros pensamos que eso puede ser se va a ir no pensamos estamos seguros de que se va a ir fortaleciendo en la medida que se vayan normalizando las condiciones externas del país y por supuesto la ausencia de materia prima nacional tenemos que hacer un plan para la recuperación de nuestras industrias básicas sin esa recuperación será imposible que la economía retome el crecimiento y será muy difícil que las exportaciones puedan relanzarse esos dos elementos tenemos que tomarlo como centro fundamental para el desarrollo de las exportaciones y le estamos dando a estos empresarios un tratamiento incluso personalizado a cada uno que llama porque tiene una queja de un trámite nosotros enseguida lo apoyamos tenemos que dar una lucha para impedir que en cada ministerio y en cada institución pública se tomen la atribución de generar trabas para las exportaciones es una guerra que tenemos que dar y nosotros la vamos a seguir dando y un reconocimiento finalmente como lo hizo nuestro vicepresidente Pereira a los trabajadores quizás aquí no hayan trabajadores pero sin los trabajadores será imposible que este plan se lleve adelante y nosotros hemos hecho también inspecciones a empresas cuando les hemos hecho la visita a los estados y a los municipios ahí hemos enlazado hemos intercambiado con los trabajadores están en plena sintonía con el enorme esfuerzo que se está haciendo para elevar la producción y para elevar la productividad del país que son las bases para que nosotros entonces podamos convertirnos en una potencia exportadora que supere el modelo rentista y dependiente muchas gracias presidente bueno gracias vamos a hacer un pase a Puerto Cabello ha dicho cosas muy importantes el ministro camarada Jesús Faría todo este tema de la inversión bueno hay un problema de acceso a divisas que hemos tenido fuerte en los últimos 6, 7, 8 meses muy agudo el más agudo de 50 años precios petroleros bueno que nos han llegado un promedio de 26 pero ha habido días donde ha estado en 20 20 dólares el barril de hoy es equivalente a un dólar el barril de 1996 por ahí de 98 hemos estado rasco en rasco en el precio de producción hemos hecho un buen acuerdo con China en los acuerdos financieros energéticos muy buen acuerdo estamos haciendo buenos acuerdos con amigos del mundo y bueno estamos muy esperanzados con la reunión histórica que va a haber en Doha el 17 de abril de ministros de petróleo de los países del OPEP y de los países no OPEP lo logramos por fin estamos muy esperanzados de que ahí salgan señales aún más claros que estabilicen el ingreso a un nivel moderado bajo moderado todavía porque lo hemos dicho mil veces recorriendo el mundo los precios de 100 dólares del barril estaban absolutamente asimilados por el funcionamiento energético económico y financiero del mundo y eran beneficiosos para el mundo garantizaban la reposición de inventarios la inversión garantizaban la estabilidad del mundo financiero del norte hay anuncios de una crisis financiera que ojalá se pudiera detener porque daña toda la economía mundial y los coletazos a los más pequeños como nosotros son más duros los precios de 100 dólares en el barril eran precios justos asimilados ya sostenían bien el mundo financiero era un buen pulmón para las finanzas mundiales eran ya asimilados por la economía su funcionamiento y garantizaban las inversiones las inversiones más importantes fuera del OPEP los grandes poseedores de reservas mundiales somos Arabia Saudita Irán Irak y Venezuela todos producimos por debajo de 20 dólares del barril y la tendencia es que podamos producir por debajo aún pero todas las otras inversiones en el mundo todas incluyendo a nuestros hermanos brasileros aquí al lado incluyendo a nuestros hermanos de Colombia en el Golfo de México en Siberia pasan los 70 dólares del barril incluyendo el fracking que destruye contamina hacia abajo destruye una cosa que el mundo a veces como que no se da cuenta el mundo está loco decía una película el mundo está loco 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 miren como nos han llevado al cambio climático y en Estados Unidos con el fracking así tiene mucho petróleo y las generaciones en el futuro van a tener los manantales de agua envenenados van a tener la corteza terrestre fracturada bueno pero eso es un problema de ellos pero inclusive el fracking necesita por lo menos 50 dólares del barril para tener un mínimo de ganancia ya los sistemas de seguro y reseguro del fracking se fueron y hay una amenaza de una crisis financiera en la banca estadounidense brutal tan fuerte como la que vivimos con la crisis inmobiliaria esa es la verdad eso lo dijimos y lo dijimos y lo dijimos pero hubo una guerra de mercado aquí estamos los sobrevivientes de la guerra del mercado petrolero y a nosotros nos agarró por otras razones o políticas saben ustedes que nos quieren como dijiste tú engullir con petróleo oro diamante y revolución todo completico así nos quieren tragar vivos pues no han podido ni podrán entonces tenemos que ir emparejando todo el esfuerzo nacional porque el país necesita las divisas para que su economía funcione aquí estamos aprobando un conjunto de recursos que ya voy a anunciar pero también compañero ustedes personalmente vicepresidente de economía el vicepresidente ejecutivo incansable profesor aristóbulo isturis almeida hay que ir a garantizar que nuestras empresas básicas se emparejen en la producción si eso es una prioridad tan alta como bien lo resalta el ministro Jesús Faria las próximas jornadas de trabajo todas tienen que sellar y hacer los ajustes que tengamos que hacer ya pero allá concentrados no es lo mismo cuando uno está personalmente atendiendo el tema que mandarlo atender o mandar razones y orden eso hay que estabilizarlo esos recursos los hemos conseguido con China para estabilizarlo y por allí con unos milagritos que estamos haciendo estabilizar la producción de sidor vital porque eso va empujando todo lo demás lo que tú dices nos va estabilizando así que muy oportuna la intervención de nuestro ministro yo quisiera antes de hacer el pase ya tenemos lista la conexión con Puerto Cabello vamos a hacer un pase para mostrar la inauguración de la zona estéril del patio de exportaciones de Bolipuerto en Puerto Cabello pero aquí tenemos antes de hacer el pase allá están el intendente nacional de aduanas Cersa Febres Cabello está junto al general de brigada Juan Ramón Rivas Rojas y Franklin Romero Padilla vicepresidente de Bolipuerto antes de mostrar la zona estéril tenemos invitado aquí al gobernador héroe José Gregorio Vielma Mora atacado con guarimbas atentados violencia pero Vielma es una buena demostración de que no nos pueden cambiar la agenda por un lado que ellos lancen sus ataques violentos han asesinado diputados figuras políticas dos muchachos de la policía nacional dos casi niños y Vielma Mora está al frente acompañando su familia atendiéndolas con dolor con solidaridad pero no ha desatendido ni un segundo este oficial de nuestra patria gobernador del estado Táchira las tareas principales que la economía nos demanda Vielma Mora así debe ser no nos enganchemos en la agenda del odio de la violencia gobernemos ganemos la paz todos los días pero ganamos la paz ¿para qué? para ganar la prosperidad para tener derecho al trabajo fíjense lo que nos trajo Vielma Mora esta revista así es un ejemplo de verdad Vielma de cómo batallas cómo eres capaz de sobreponerte de cuánta desestabilización y violencia y mantener el ritmo de lo central esto es lo central mira Táchira produce y exporta vamos a darle la palabra a José Gregorio Vielma Mora para que comparta con todo el país la experiencia que están desarrollando ahí en la frontera con Colombia compañero gobernador por favor gracias señor presidente yo vengo a acompañar a un grupo de empresarios de emprendedoras de hombres de buena fe del Táchira que creen en la patria creen en la revolución pero sobre todo creen que podemos trabajar unidos siempre este trabajo que está aquí señor presidente es una muestra de ello esta revista le hizo un grupo de empresarios pequeños medianos del Táchira donde nosotros con una iniciativa que usted nos orientó creamos la secretaría de producción y exportación donde el director de esa secretaría el ingeniero Nelson Ortega Bonilla que es graduado en la República Popular de China en experto en zonas económicas especiales en comercio en comercio exterior pero hay una algo importante sobre esta esta oficina o esta secretaría de exportaciones es que hay un director externo sectorial del sector privado nosotros agarramos los 14 motores los multiplicamos y tenemos ahorita 20 directores externos del sector privado que trabajan otros en forma gratuita que nos están ayudando que ellos entienden con todos los sectores textil calzado metalmecánico y son una fuente importantísima de información nos ayudan nos asesoran y sobre todo quieren señor presidente iniciar la exportación en el Táchira recibimos el gran trabajo del camarada compañero Jesús Farías que fue para allá tuvo una jornada estupenda de trabajo con nosotros no se quería venir a Caracas se quería quedar trabajando con nosotros porque él vio la fuerza del Táchira tenemos presidente más de 14 mil empresas en el Táchira y de los 89 exportadores que están aquí en este momento el Táchira trajo 10 íbamos a traer 28 se quedaron allá un grupo esperanzado en sumar la exportación tenemos ahorita 28 exportadores para comenzar señor presidente el día lunes comenzar el día lunes a exportar yo quiero ir al Táchira pronto muy pronto a varias jornadas de trabajo que tenemos pendiente inauguraciones pero quiero ir única y exclusivamente como actividad central una reunión con todo el sector exportador del Táchira uno por uno para que tomemos todas las decisiones de apoyo financiero respaldo logístico estoy viendo la revista no tiene desperdicio como dicen si pueden poner la cámara por aquí para que vean todo el concepto de la revista expresa lo que se está haciendo hecho en el Táchira orgullo de Venezuela producto de exportación primero la empresa mi guante países de destino Colombia Estados Unidos Brasil Argentina guantes largos de uso veterinario para palpación y seminación y cirugía alta tecnología aquí está comercializadora licrates producto de exportar tela suiz de algodón exportando para Colombia licra hilados la sagrada familia igualmente para Colombia estamos retomando el camino hace 100 años que Colombia le compraba todos sus productos a Venezuela aquí está Oxitex Jeans producto de exportar blue jeans jeans damas caballeros niños y niñas Colombia Guatemala Brasil México y el mundo industrias Marplaz bolsas de asa etcétera etcétera bolsa industrias distribuciones cóndor experiencia y liderazgo en plástico la más alta calidad lo que decíamos la otra vez la tecnología que se ha traído la calidad del mercado nacional nos ha llevado a estar en condiciones de competir en cualquier mercado porque ya producimos por un mercado de mucha calidad en Venezuela muy exigente Formacol precisión en plásticos estos son como envases ¿verdad? para desodorantes y para otras cosas igualmente Plasti Yus Plasti Yus bolsas de asa capacidades aquí están los países Promeplaz igualmente envases agrocampo mira cestas de recolección de alimentos para animales cuñetes con tapa materos portan para Estados Unidos aquí hay una empresa Moons Plaks ¿verdad? está en inglés Luna Plástico la traducción silla mesa para jugador minó mira sillas para reuniones para fiestas mira países destino Costa Rica Panamá El Salvador Colombia Brasil Ecuador Aruba Cursado República Dominicana Trinidad Tobago y Estados Unidos Carreflex igualmente Plástico Industrias MM orgullosamente venezolana ponen aquí mira que bonito el estantería mesas de comedores Aristóbulo ¿qué tal? Cooperativa Soto Tarmo tubería metalfibras de Venezuela y todo esto es materia prima venezolana la petroquímica de las industrias básicas como dice el ministro Jesús Faría tan importante regularizar eso que se acabe el bachakerismo de las industrias básicas y a la gente a los privados que le vendemos que después bachaquean los productos y se los venden mil por ciento más a ustedes mismos o miento los bachaquean hay que acabar con eso distribución directa ministro ponga mano dura conviértase en jefe duro de verdad mano dura severo en tiempos de guerra necesitamos un gabinete de guerra que mande que se haga obedecer y cuando ustedes ven que hay una duda de alguien me dicen a mí y cortamos la cabeza que haya que cortar pues hablando institucionalmente políticamente hay que hacerlo hay que hacerlo si no terminamos en manos de los parásitos burócratas y bachakeros que utilizan las instituciones para robar a su propio país no para servirlo conviértanse ustedes en unos verdugos de corruptos burócratas vayan a buscarlo miren en la cara y vamos a hacer como hicimos con nosotros le mandamos al SEBIN todo con la ley su fiscal y se los lleven a donde tienen que estar con café puro café andino café tostado y molido la otra vez me trajo este café el gobernador buenísimo mejor café del mundo es el venezolano se lo llevan por los caminos verdes y lo venden como si fuera de otros países inagrovica industrias agroalimentarias vicón papa limones etc fertilizantes empresa tapamarilla la tapamarilla esto es como el genérico pues en medicina tapamarilla tiene la misma calidad pero le ponen tapamarilla pues ya es una marca titán botas de seguridad la otra vez estuvo aquí verdad la gente de botas de seguridad plastimet conglomerado textil mira chaquetas bragas y bancoes lo felicito gobernador cuente con todo el apoyo un ejemplo incansable siga así siga así con la verdad con la verdad vamos abriendo caminos el que no cree creerá con la verdad vamos abriendo caminos un nuevo camino Venezuela está ahorita mira conmovida y de la conmoción actual saldrá un camino de certidumbre ese es nuestro camino solo nosotros podemos estabilizar este país y darle paz prosperidad tenga eso seguro aquí y usted con la moral que tiene de ser hijo del 4 de febrero continúe allí mire a buen paso con lealtad admiro su lealtad su autenticidad y su honestidad compañero bien amora siga así es la mayor virtud que nos dejó Hugo Chávez ser leales con una causa y ser leales entre nosotros mismos y con nosotros mismos gracias vamos a Puerto Cabello entonces Puerto Cabello bueno yo le pido al intendente nacional de aduanas que le muestre al país todo lo que es la zona estéril su funcionamiento y bueno las ventajas que esto trae dentro del motor de nuevas exportaciones adelante Puerto Cabello Chávez Vive mi comandante en jefe un saludo revolucionario bolivariano y chavista desde acá de esta trinchera de trabajo me acompaña mi general Riva Roja director nacional de resguardo de la guardia nacional bolivariana y mi coronel Romero Padilla vicepresidente bolivariana de puerto nos encontramos acá dando un inicio aquí a la actividad exportadora en esta zona estéril que bajo los lineamientos del ejecutivo de parte suya hemos dado hemos dado como dice el inicio a un gran trabajo que hemos venido llevando con unas mesas de trabajo en conjunto para dar una solución a los exportadores y que ellos se sientan que una vez la carga ingresada de esta zona desde el año 2015 en inicio del año 2015 usted firmó un punto de cuenta para la adquisición de unos equipos de inspección no intrusiva de última generación los cuales ya se encuentran en el país y ya en la aduana y en el puerto de la Guaira en el puerto aquí de Puerto Cayo están totalmente instalados y funcionando en el resto de las aduanas en este momento está el proceso de instalación por los compañeros de la República Popular de China que se está llevando esa inversión fue aproximadamente de unos 50 millones de dólares que salieron como dicen del fondo chino en este en este momento las actividades de exportación se están llevando como dicen a cabo con normalidad si vemos en la parte posterior acá de de este patio de exportación hay aproximadamente unos 430 contenedores que están listos para su salida del país todo el proceso como dicen aquí se ha llevado a cabo de manera efectiva llevando como dicen una seguridad a la cadena logística para ello como dice Bolivar en el puerto ha hecho una cantidad o una inversión en la zona y ha determinado una cantidad de acciones para producir el beneficio de los exportadores para ello yo le voy a dejar a mi coronel Romero Padilla que va a dar una explicación de qué es lo que se ha invertido en este puerto para mejorar la zona estéril Chávez vive mi comandante en jefe efectivamente nos encontramos en la zona estéril del patio de exportación de Puerto Cabello dando respuestas a sus directrices en lo que es el fortalecimiento al cuarto motor de exportación esto dirigido pues por nuestro señor ministro Jesús Faría ministro del comercio exterior y en el apoyo de nuestro ministro de transporte y obras públicas ingeniero Luis Sauce para ello Bolipuertos Bolivarianas de Puerto como autoridad portuaria ha hecho una inversión de aproximadamente 2.9 millones de dólares con recursos propios esto con el fin de adquirir sistemas y equipamientos de de vigilancia y seguridad con la finalidad de brindarle a nuestros exportadores un proceso de exportación más confiable más seguro y en todo lo que es la cadena de exportación lo dejo con mi general Rivas quien es el director de resguardo nacional de la guardia nacional bolivariana Chávez mi comandante jefe le informo que estamos acá en este proceso con compromiso para llegar a la simplificación de trámite con la designación que usted hizo del ministro de comercio exterior e inversión extranjera ministro de su faría hemos venido haciendo reuniones de trabajo sumado por supuesto con lineamiento de nuestro ministro de la defensa general jefe bladín padrino lópez nuestro comandante general de la guardia estamos asumiendo este compromiso de facilitar las exportaciones con unas mesas de trabajo que dio simplemente eliminar cuanto trámite y registro que el lado del componente de fuerza de la guardia y fuerza de armada existía en la guardia nacional en este cumplimiento de misión tenemos el resguardo aduanero y tenemos el control de droga es importante evidenciar que durante todo el proceso como régimen de exportación ganemos confianza con los exportadores me permitiría entonces explicarles rápidamente que se ha llegado de este proceso para facilitar las exportaciones y ganar la confianza en las empresas exportadoras el sendía como autoridad rectora de la materia aduanera y tributaria es la que dirige todo lo concerniente a este régimen de exportación las empresas interesadas en exportar deben acudir con un agente de aduana o una agencia de aduana debidamente autorizada para que ella efectúe la debida autorización e inicie la solicitud del acto de reconocimiento empresas que quieren practicar el acto de reconocimiento fuera de zona primaria o zona de aduana habilita este servicio es la aduana una vez recibida la solicitud la que debe instruir al resto de los organismos para que lo acompañemos a efectuar el acto de reconocimiento el acto de inspección y el acto de confrontación paso seguido después de ello nosotros nos vemos en que el señal habilitado se hace este proceso de reconocimiento de las cargas en la planta si la empresa decide regresar directamente o venir a la zona primaria en zona portuaria puede acudir a cualquier aduana del país para habilitarla y requerir de su servicio en este proceso se efectúa entonces el acto de reconocimiento y llenado de la mercancía en el contenedor una vez llenado se presinta y se custodia hasta la zona primaria se pasa por esta nueva tecnología que transversaliza todo el proceso como es la simplificación y de ahí llegamos entonces a la zona estéril donde se quedarán con este gran sistema instalado acá en Puerto Cabello y se replicará en el resto de los puertos para llevar adelante entonces la seguridad que esta mercancía no sea intervenida ni siquiera en forma intrusiva ya que ha pasado por un proceso de esterilización y llegar hasta el fondo al final del proceso que sería su embarque para la exportación de tal manera que con ello nosotros estamos decididos y asumiendo el compromiso siguiendo su lineamiento para facilitar el comercio exterior para facilitar todo el proceso y dejar de un lado todo lo que se representa en lo que se refiere a burocracia y ahí estamos así que bueno estamos comprometidos como andes y le doy el pase bueno observando y espero que se siga simplificando aún más sino más sencillo y tener mira el ojo del amo garantiza que funcione el puerto engorda el puerto como dice no puede fallar nada que no haya recaída y además un compromiso de todo el funcionariado civil militar de convertirse en garantes de la honestidad vigilantes de la honestidad nuestro país necesita una gran honestidad tenemos que barrer con tantos mecanismos que se fueron creando o se crean para pervertir lo que nosotros queremos construir tenemos que construir un sistema blindado de exportaciones del país un sistema blindado este es el primer paso se ve bonito pero no todo lo que brilla es oro no nos autoengañemos ni nos engañemos con buena voluntad lo recibo pero no todo lo que brilla es oro que mete la lupa que cada proceso y detalle funcione ha costado tanto llegar hasta aquí a este pasito pero tenemos que empujar más más simplificar transparencia mientras menos gestores y cosas haya mejor del productor al puerto del puerto al comprador al país de origen eso tiene que ser nuestro gran logro tres pasos produzco primero segundo puerto para afuera tercero y un cuarto paso cobro y pago ¿ustedes creen que se iba a olvidar? el que más exporte le creamos condiciones especiales impositivas a nivel interno José David impositivas a nivel externo ¿verdad? acabamos de tener un gran éxito en la declaración del impuesto sobre la renta yo quiero agradecerle a todo el país como llaman ustedes las personas jurídicas y las personas naturales tremendo éxito yo le he dicho a José David Cabello que de una rueda de prensa mañana a las 10 de la mañana para que exponga los resultados preliminares muy auspiciosos fíjense que nosotros hemos ido liberando el presupuesto a la inversión nacional de el ingreso petrolero si no fuera si estuviéramos mira en dificultades muy graves con el agua al cuello casi sin respirar ¿verdad? y hemos podido mira crear la tarjeta de la gran misión hogares de la patria para apoyar a la familia subsidio directo hemos podido llevar los pensionados a 3 millones 100 mil hemos podido mantener la educación pública del país que a ningún niño le falte su escuela ni su liceo ni su universidad ningún joven vamos a barrio adentro la atención de salud de la medicina primaria familiar al 100% este mismo año lo vamos a llevar al 100% de cobertura mantenemos un buen ritmo en la gran misión vivienda Venezuela que debe incrementarse en el segundo semestre las misiones grandes misiones si no fuera imposible pensar en eso los aumentos salariales y de ese estatique cada 2, 3 meses ajustándolo a esta inflación loca especulativa irracional que tenemos cuidando el empleo de calidad cuidando el ingreso dándole ingresos excedentarios gobernadores y alcaldes ¿cuándo antes? nunca a veces me da dolor darle a algunos gobernadores que sé que los meten es para compilar o para hacerse tratamiento del cutis en el exterior es un chiste es así o no y hemos tenido tremendo éxito yo tomé una decisión de protección de los trabajadores y la clase media venezolana ha sido un éxito eso ha tenido un impacto de unos 30 mil millones de dólares menos de recaudación pero hemos protegido a los trabajadores y clase media hasta 50 mil bolívares más o menos de ingresos de bolívares ¿qué dije yo? hasta 50 mil bolívares de ingresos de ahí hacia abajo más o menos el calco porque había gente que bueno que ganaba como hemos defendido el salario estaba ganando cerca de 50 mil un poco más y le tocaba pagar 70 y pico mil bolívares en el año bueno mientras emparejamos toda esta locura de la inflación y todas estas cosas como hemos venido defendiendo el salario y el ingreso se crean esos problemitas hemos beneficiado a más de 2 millones 500 mil personas compatriotas familias algunos ya habían pagado y eso se le transforma en crédito fiscal ¿qué llaman? que se los pagaremos en especies algunas cajas que Volmer no exporte se las mandaremos en crédito fiscal otro chiste porque hay gente que no tiene sentido el humor no es un crédito fiscal pues que sirve para el próximo año o buscaremos la forma este año de algún tipo de fórmula siempre buscando porque este año tenemos que garantizar todas las inversiones en obras públicas todas las inversiones en educación en salud en vivienda inversiones ahorita la asamblea nacional para lavarse la cara con el pueblo como están tan mal viene y aprobaron una ley de sextatique que cuesta 613 mil millones de bolívares 613 mil millones de bolívares y no me dicen de donde sacar esa plata yo estoy haciendo mi estudio sobre el tema porque yo sé que ellos lo hacen por demagogia cuando ellos gobernaron tenían 300 mil pensionados y los pensionados ganaban como el 10 15% del salario mínimo anual normal pues el salario mínimo urbano llamado así yo me acuerdo mi mamá era pensionada y cobraba una miseria pero ella iba hacía tremenda cola y los pensionados que luchaban porque fueran incluidos bombas lacrimógenas y agua o no me dio mucho dolor ver a un compañero que estuvo en esas luchas con nosotros ahora detrás de los mismos que le echaron las bombas y el agua me dio dolor porque cayó en la demagogia en la confusión increíble pero es una realidad yo lo estoy estudiando el tema porque no consultaron y además no hicieron un estudio económico del tema pero yo estoy estudiando el tema porque el que creó la idea de un sexta ticket para los pensionados fui yo en enero del 2014 pero yo tenía una opción o aumentaba el número de pensionados como lo hemos aumentado y lo llevábamos de 2 millones 400 mil a 3 millones 100 mil de beneficiarios o ese dinero lo metía en un sexta ticket y más a una hora cuando llevamos la base de cálculo de sexta ticket hasta 2.5 son complicaciones financieras fiscales nadie podrá acusarme a mí y a nosotros de no proteger y no estar pendiente de la calidad de vida de nuestros abuelos de nuestros colegas Aristóbulos nuestros compañeros ya somos abuelos hoy tú te ríes Belisario tú no eres abuelo debería hacerlo porque tiene las canas suficientes bueno todos esos son temas muy importantes seguir fortaleciendo la cultura tributaria seguir fortaleciendo el sistema tributario seguir sosteniendo con el ingreso nacional las inversiones nacionales mientras vamos recuperando Dios mediante esfuerzo mediante a través de estas 14 motores y del motor de exportaciones vamos recuperando también estabilizando muy bien estabilizado el ingreso en divisas así como tenemos el ingreso aquí tributario llegar al momento en que tengamos nuestro ingreso estable está ingresando tanto anual estable sin depender del petróleo que el petróleo subió bienvenido que bajó está bien tenemos un colchón tenemos que lograrlo por Venezuela tenemos que lograrlo más allá de que esté aquí sentado en Miraflores tenemos que lograrlo por todos y todas es un objetivo nacional y tiene que animarnos un espíritu nacional para estos grandes logros económicos cada motor cada motor es un sustento de la estabilidad económica y de la prosperidad futura yo estoy seguro yo estoy enamorado de este plan de los 14 motores y me gustaría avanzar mucho más son los ministros testigos de como en la madrugada en la mañana en la noche nos reunimos nos conversamos y estamos pendiendo de cada detalle de cada anuncio de que las cosas se cumplan de los errores que se cometen en la implementación así que bueno con esta reflexión dejo inaugurada la zona estéril del puerto de Puerto Cabello y ustedes sean garantes en Puerto Cabello de la transparencia y la eficiencia en el funcionamiento de esa zona estéril lo felicito querido camarada ministro Jesús Faría y compañeros del CENIAT de la Guardia Nacional vamos al segundo pase directo vamos al segundo pase vamos a la zona industrial de Guarenas allá está Arnoldo García se ha hecho famoso Arnoldo muy querido por allá por los teques está también el ministro perdón el alcalde Rodolfo San el gerente general de la empresa Baifas Luminarias el gerente de ingeniería Rafael Román el supervisor general de la empresa Mervin Navas estamos estableciendo una línea de crédito en dólares y en bolívares a través de el VANDES una línea de crédito para el fortalecimiento de esta empresa de Luminarias y potenciar la capacidad exportadora desde Guarena desde Miranda para el mundo vamos a dar el pase entonces a un empresario que se ha incorporado muy activamente al nuevo equipo del Ministerio de Comercio Exterior Reinversión y está como uno de los más fervientes animadores de las nuevas exportaciones del país adelante por favor si señor presidente muy buenas noches les saludamos desde acá desde el eje Guarenas Guatires hemos estado trabajando en el motor sin descansar en el motor exportaciones hemos logrado de manera importante victorias tempranas como dice el profesor Isturi el primer trimestre del año 2016 que culminó el día de ayer las exportaciones venezolanas se duplicaron con respecto al mismo periodo del año anterior del año 2015 lo cual es una noticia muy importante para el país se están diversificando además los rubros de exportación bueno seguimos avanzando en este eje Guarenas Guatires hay un nivel muy importante de empresas exportadoras hay nueve empresas exportadoras activas con volúmenes importantes el sector granitero ha estado al frente apoyando también con la experiencia que tiene a otras industrias y a otros sectores y bueno acá estamos en compañía y con el apoyo del alcalde Rodolfo Sanz que ha sido pionero en el tema de las exportaciones desde hace algún tiempo y por supuesto el trabajo que hay que felicitar del compañero ministro Jesús Farías que está al frente de todo lo que es el Ministerio de Comercio Exterior de Inversión Extranjera y ha llevado adelante todo este reimpulso de las exportaciones en días pasados estuvimos en el puerto de Puerto Cabello y vimos cerca de 900 contenedores que estaban saliendo del país de distintos rubros los cual nos anima y cada vez más se van a seguir sumando empresas a este proceso exportador de alguna manera han ido aumentando también los niveles de producción de las distintas empresas la riqueza para distribuirla primero debemos generarla y las empresas están acatando su llamado y las industrias acatando su llamado y el llamado del país a fortalecer todo el aparato productivo para seguir impulsando las exportaciones no tradicionales del país y romper de manera progresiva el rentismo petrolero les voy a comunicar con el ciudadano alcalde Rodolfo Sanz saludo comandante presidente al vicepresidente Aristóbulo y a los camaradas ministro dos años presidente de trabajo conjunto con el sector industrial una línea estratégica de alianza entre el estado y el sector privado productivo en una zona industrial de la plaza Zamora que tiene más de 400 empresas cerca de 30 ya tienen capacidad de vocación de exportación la empresa Inpexa Canteras y Mármoles que preside al Nordo Improseca que exporta el producto de avena a Centroamérica plásticos moldeados de cocar Ted de Mar Baifa donde estamos Editorial Primavera Termicor y Tecnolán que es una empresa que produce cocinas empotradas de aluminio para la exportación nosotros presidente debemos agradecerle a usted todo el apoyo porque esto poco se dice el año pasado y el antepasado usted giró instrucciones al ministro José David Cabello y vino más de 6 veces a Guarena le agradezco al ministro José David Cabello todo su esfuerzo el ministro Marcos Torres pionero también de todo este trabajo que apoyó con divisa para la adquisición de insumos y materias primas para que las empresas de Guarenas y Guatires mantuvieran su línea de producción activa y operativa pero además presidente aquí hay cerca de 6 empresas que han sido financiadas por el estado venezolano crédito que los dio el presidente Chávez eso que se dice que el gobierno del presidente Chávez y el gobierno que usted preside no ha apoyado al sector privado es totalmente falso Guarenas y Guatires es un ejemplo de eso todas esas empresas presidente están operativas y están exportando a los mercados internacionales y nosotros hemos fortalecido esa línea de trabajo con todo su apoyo el ministro Faría estuvo aquí recientemente y en un recorrido que duró hasta las 2 de la madrugada pudo constatar toda la potencialidad industrial que tenemos nosotros en el eje Plaza Zamora usted nos dijo el año pasado le tomo la palabra para crear una zona económica de desarrollo especial en Guarenas la cámara de industriales Plaza Zamora hemos concluido conjuntamente el censo industrial conocemos a ciencia cierta que tenemos aquí y de la alcaldía siguiendo su lineamiento presidente Nicolás Maduro y con el apoyo de los ministros hemos desarrollado un trabajo que hoy da estos frutos que hoy da estos resultados esta es una planta demasiado importante para el país para Guarenas y Guatires y voy a dejar en la palabra a Emilio Colucci que es el gerente general de esta empresa Baifa que va a exportar luminarias para todo el mundo muchas gracias alcalde buenas noches presidente primero que nada quería agradecerle primero a su persona al vicepresidente para el área económica al ministro Miguel Pérez Abad al ministro de comercio exterior e inversión extranjera Jesús Faría al ministro para la energía eléctrica Luis Mota Domínguez al alcalde del municipio Plaza Rodolfo Sanz al presidente del banco de desarrollo económico y social Simón Serpa al amigo Arnoldo García y bueno por darnos la oportunidad de presentar esta empresa demostrando una vez más que el eje Guarenas Guatire es el primer polo industrial del país y uno de los principales polos exportadores del país quisiera hablar un poquito de la empresa Baifa Baifa se fundó en el año 2012 presidente dedicamos dos años solamente en lo que es la fase de estudio de la tecnología LED porque Baifa se fundó con la principal intención de contribuir al ahorro energético y disminuir el consumo eléctrico como con la fabricación de luminarias con la tecnología más eficiente que existe en el mercado que es la tecnología LED para eso nos dedicamos al estudio de la tecnología de la optimización de los procesos productivos de firmas y de alianzas y acuerdos con empresas internacionales las más reconocidas a nivel mundial y la construcción de este complejo industrial cabe destacar presidente que este complejo industrial hace en vida tres empresas que son Baifa una fábrica de luminarias LED Impexa que es una fábrica de teléfonos celulares y Density una fábrica de productos plásticos son empresas lo que es Baifa e Impexa que tienen procesos productivos muy similares y Density que es una empresa de actividad complementaria Presidente le regreso el pase Bueno estamos aquí muy atentos a toda la explicación que nos está dando esta juventud empresarial de la comunidad empresarial desde aquí le damos un aplauso a ustedes a los empresarios a los trabajadores que están ahí concentrados en su labor con disciplina Arnaldo fíjense como hemos hecho un equipo gobierno empresario el alcalde mira metido Rodolfo metido personalmente creo que también la camisa que tiene Rodolfo es alguna empresa por allí textilera que sirve para la exportación a Hawaii y producen manteles también dice Aristóbulo otro chiste vale hoy es viernes en la noche la industria de Fulmer está preparando ahora bueno que compartamos por aquí un rato con los productos de exportación viernes ¿verdad? ¿qué dice el presidente de Banco ¿está de acuerdo? bueno ha aprobado fíjense la labor productiva integrada paso a paso ir completando un nuevo sistema productivo con vocaciones exportadoras y un nuevo sistema para distribuir por mecanismo quizás es la tarea más dura que tenemos más difícil reconstituir o constituir nuevos tejidos distributivos internos y nuevos sistemas de fijación de precios que realmente cubran costos pero que tomen en cuenta que hay un pueblo allí que debe acceder a los bienes a los servicios a los productos eso está mira allí caotizado sistema distributivo es uno de los retos más grandes que tenemos le estamos entrando le estamos entrando y le vamos a llegar completo es uno de los grandes retos pero me alegra mucho ver estos resultados en Guarena por aquí me escribió la gobernadora Estela Lugo estamos en vivo aquí me llegó un mensaje al teléfono me dice buenas noches presidente ya el complejo Jirajara hecho en revolución recibió el primer depósito del banco de Venezuela en dólares producto de la exportación de bloques de arcilla quisiera poder hacer este primer envío para Aruba y que usted dé el banderazo de salida comprometido ministro de la presidencia coordine y vamos allá a esta empresa para dar el banderazo de salida gobernadora y así tenemos que involucrarnos todos lo que nos decía el gobernador bien el mamora se puso a estudiar los 14 motores aquí están los 14 y en cada uno articuló equipos así es es un esfuerzo nacional es un esfuerzo de todo y vamos ordenando fíjate los motores agroalimentarios farmacéuticos industriales todo un mundo nuevas exportaciones para generación de divisas cuarto lugar en quinto economía comunal social y socialista sexto lugar hidrocarburos séptimo lugar petroquímica octavo lugar minería noveno lugar turismo nacional e internacional décimo lugar construcción número 11 forestal vamos a hacer un evento esta semana que viene en forestal porque hay grandes avances y hay que mostrarlo número 12 la zona militar industrial también y todos los planes que activamos le dije al general en jefe padrino que estuvo ayer en Haití también con el vicepresidente Aristóbulo que mostráramos toda la semana los logros que están obteniendo nuestras fuerzas armadas junto a sectores empresariales junto a sectores de trabajadores en diversas iniciativas productivas de trabajo número 13 telecomunicaciones informáticas eso no lo hemos arrancado con fuerza aunque tiene mucho que mostrar está pendiente Aristóbulo y número 14 banca pública y privada está el ministro Rodolfo Medina hay un conjunto de cosas que están activándose y tenemos que mostrar también en el campo de la democratización del acceso al dinero en el campo de la facilitación del crédito público y otros más por allí que no voy a anunciar porque van a ser buenas sorpresas que vamos a dar en el campo del ahorro y de la inversión bueno vamos a proceder hablando de crédito felicitando a la zona industrial de Guarenas bombillos de tecnología ahorrativa bueno ahora vamos a con la política de compras públicas a garantizar la compra para el plan nacional de ahorro eléctrico hemos enfrentado un año durísimo durísimo duro más duro lo que ustedes puedan saber y pensar haciendo de tripas corazón ayer llovió en el caroní más o menos duro unas dos horas diosito nos está ayudando y hoy cayó una lata de agua en el embalse de Guri refresco un poquito la cosa porque vamos mira trabajando allá está nuestro ministro mayor general Mota Domínguez instalado allá en el embalse de Guri porque es duro es duro 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 Colombia Colombia se le han secado ríos embalse en Colombia ha sido verga un desastre doloroso y Venezuela también nos ha pegado hoy cayó una lluvia también en el llano venezolano hay una vaguada aquí en el Caribe estamos rezando para que entre para acá está invitada la vaguada para que traiga agüita para acá el niño pero también se anuncia en julio agosto y septiembre lluvias fuera de lo normal tenemos que prepararnos para que no cause problemas y además tenemos que prepararnos vicepresidente ejecutivo lo que hablamos ministro de agua la vicepresidenta Isi para activar mecanismos nuevos con el cambio climático para hacer depósitos de agua para mejorar la conservación preservación ahorro del agua porque así como viene un ciclo de lluvia que se anuncia fuera de lo normal nos viene otro ciclo de sequía más adelante el mundo está loco 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 le cambiaron el clima el capitalismo destruyó el clima yo confío que podamos ir regularizando el equilibrio de la naturaleza pero mientras llegamos allá tenemos que cambiar nosotros nuestros usos costumbres ahorrar electricidad ahorita porque estamos aquí en un acto y están las luces prendidas full pero nosotros tenemos que garantizar en cada casa compromiso utilizar los equipos eléctricos necesarios mientras pasa esta parte del niño es un llamado que le hago a toda Venezuela asumir nuevas prácticas de ahorro del agua también agua bendita el agua si en algún momento fue bendita es ahorita ahí nosotros hemos estado trabajando 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 y con el favor de Dios como yo le decía hoy al ministro anoche le dije ten confianza ten fe y hoy me puso un mensaje alegre y fue y se lanzó al guri y se bañó con el agua que cayó al guri se refrescó bueno todos estos temas hay que mantener el ritmo el ritmo permanente y en cuanto al financiamiento bueno me alegra mucho proceder a cumplir un compromiso que asumí de un financiamiento a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela VANDES por 5 millones de bolívares para la fábrica de ensamblaje de luminarias LED VAIFA esta fábrica que acabamos de ver 5 millones de dólares corrijo un carrito iba a comprar así era en bolívares volvaje usado 5 millones de dólares bueno vicepresidente de economía proceda a entregar los 5 millones de dólares para la empresa de luminarias LED mira la juventud empresarial muchacho vale burger berin ese apellido es alemán berin de qué parte de Alemania de qué parte de Alemania es el nombre berin burger es de allá de qué parte de Alemania porque tiene pinta de alemán ¿verdad? bueno felicitaciones así es gracias pues un aplauso pásame ahí igualmente cumpliendo el compromiso ministro Jesús Faría que asumimos en la última jornada de trabajo voy a aprobar dos líneas de financiamiento que deben iniciarse de manera inmediata estos recursos ya están disponibles una línea de financiamiento en bolívares para exportadores del fondo especial para financiamiento de 3 mil millones de bolívares y una línea modesta de financiamiento en dólares de 100 millones de dólares aprobados en el fondo especial de apoyo a los exportadores 3 mil millones de bolívares y 100 millones de dólares que están disponibles y deben empezar a moverse dinero hay que moverlo ¿verdad? ministro Rodolfo el dinero hay que moverlo para que se haga productivo como el milagro aquel que está pendiente ¿ya está listo? casi está bien aprobado igualmente ya casi para finalizar voy a firmar en el marco de un decreto de emergencia económica que me presenta el ministro Jesús Salazar voy a aprobar emergencia económica voy a aprobar todas las normas y el instructivo para que entre en funciones el sistema de simplificación de trámites y procesos vinculados con las exportaciones de mercancías no tradicionales decreto de emergencia económica constitucional vamos a ponerle aquí la firma firmo yo y firmo tú Aristóbulo aquí está mire simplificación de trámites Venezuela potencia exportadora aprobado firma reforzada del vicepresidente ejecutivo está aprobado así que bueno mantengamos este ritmo de trabajo en cada uno de los motores yo quiero que el director presidente superintendente de tributos nos haga de manera contundentemente breve un adelanto de lo que va a ser su rueda de prensa mañana y como concluyó este primer trimestre y sobre todo la declaración de impuestos sobre la renta José David Cabello por favor si efectivamente presidente buenas noches a toda Venezuela buenas noches a todos los amigos empresarios que siempre nos estamos viendo en este tipo de reunión y bien contentos por estas iniciativas presidente porque gracias a este tipo de iniciativas que fortalecemos las rentas internas el CENIA viene de una jornada muy dura de trabajo aprovecho la oportunidad para felicitar a todos sus trabajadores de verdad hicieron un gran esfuerzo nosotros cumpliendo pues las instrucciones que usted ha dado cumplimos con el primer trimestre de recaudación de tributos específicamente el impuesto sobre la renta que se paga durante los tres primeros meses del año presidente nosotros ahí tuvimos un un gran logro pues solamente en el mes de marzo logramos la suma de un superávit de 181 millardos de bolívares 181 millardos de bolívares son una cifra récord presidente ha sido un gran esfuerzo en verdad eso se lo debemos a los empresarios honestos trabajadores porque gran parte de esa renta proviene precisamente de las empresas jurídicas la medida que usted tomó para proteger el salario para proteger a las personas pues naturales con el aumento de la base imponible de mil unidades a tres mil unidades surtió su efecto presidente fueron beneficiadas aproximadamente unas dos millones de personas que gracias a esa medida pues tuvieron pago cero no pagaron ningún tipo de impuesto este año y fue aproximadamente un monto distribuido entre esas familias cercano a unos 30 millardos yo no yo no lo llamaría sacrificio fiscal yo diría que fue más bien un beneficio para la familia yo creo que ese es el nombre que hay que darle un beneficio no un sacrificio adicional a eso presidente gracias a esa reforma tributaria que usted hizo y que aprobó pues usted la llama reformita pero de verdad ha sido una gran reforma el tema de haber eliminado el ajuste por inflación nos permitió que los grandes o las grandes empresas financieras como es la banca y los sectores de seguro pues por primera vez comenzar a pagar impuestos en este país como corresponde ellos por lo general disfrazándose o tapándose con la figura de ajuste por inflación evadían impuestos al eliminar esa figura dentro de la ley de impuestos sobre la renta pues la banca pública privada así como las instituciones de seguro tuvieron este año un gran porcentaje en el pago de impuestos nosotros seguiremos batallando seguiremos trabajando desde el CENIAT para seguir imponiendo pues todas las medidas y todas las acciones que así correspondan señor presidente gracias gracias a todos los trabajadores del CENIAT bueno y a todas las personas jurídicas como las llaman y naturales empresas y asalariados trabajadores todo el mundo está pendiente de cumplir con sus obligaciones hay una cultura tributaria que debe consolidarse aún más debe expandirse es una de las cosas del modelo petrolero que jamás construye una cultura tributaria todas esas cosas tenemos que irla consolidando en una construcción de una nueva cultura económica productiva de un país que tiene que asumir que tiene que crear sus fuentes de riqueza Venezuela lo tiene todo todo nuestra patria lo tiene todo lo más importante es que tiene un pueblo formado con valores forjados y que además tiene un pueblo que tiene conciencia de su papel en el hoy y tiene mucha conciencia y ganas de ser dueño de su futuro no ve esa juventud que se levanta hoy tuvimos un encuentro con movimientos sociales y cuando uno llega conversa con todos estos jóvenes centenares miles de profesionales centenares y miles de estudiantes universitarios con una preparación una conciencia un lenguaje una forma de ver la vida es otro país es otro país que está en las calles esperando su oportunidad buscando su oportunidad buscando la oportunidad de todos así que sintamos en la mirada de esa juventud la obligación de no fallar de cumplirla Venezuela en esta hora con la agenda económica bolivariana como instrumento principal con los 14 motores avanzando acompasado de manera armoniosa y aprendiendo a que Venezuela debe producir su riqueza y liberarse del petróleo definitivamente esa es la obsesión más grande que yo tengo y sé que es la obsesión más grande que compartimos los venezolanos y estoy seguro que lo vamos a lograr buenas noches pues feliz viernes en la noche feliz fin de semana para todos y para todas gracias a las 89 empresas por seguir compartiendo estos espacios y cuenten con todo el apoyo para el trabajo la producción y el avance de nuestro país hasta la victoria siempre buenas noches bien palabras del presidente de la república bolivariana Nicolás Maduro acá desde el palacio de Miraflores a propósito entonces de este despliegue de lo que es el cuarto motor exportador de los cuatro motores de economía productiva del país todo el esfuerzo que realiza el gobierno bolivariano en pro del beneficio del país es la información que se genera a esta hora entonces desde el salón Simón Bolívar del palacio de Miraflores así como ahora con el cambio que se tiene ahora para exportar es muy competitivo anteriormente no era posible era muy difícil competir con el cambio que existía es justo y necesario empezar a generar divisas del sector privado con el propósito de destetar la producción privada de lo que es el dólar petrolero exportar trucha para generar divisas nosotros tenemos en Venezuela potenciales que se pierden de vista como nosotros podemos ser autosustentables ser endógenos y eso es lo que nosotros estamos visualizando hoy en día con la producción de la trucha divisas generadas a través de producción y no a través solamente del petróleo es crear valor agregado nacional humano aprovechar ese recurso energético más la fuerza humana y la tecnología que tenemos que es nuestra esta tecnología es nuestra o sea fue adquirida o sea tenemos los derechos y las patentes sabemos cómo funciona esto entonces esa combinación de ganas de producir para el país y para el mercado de exportación es importante nos llama mucho la atención es el futuro nosotros somos exportadoras desde 1984 nunca hemos dejado de exportar ni creo que lo vamos a dejar de hacer es competir allá es contribuir con la balanza de pagos de tu país es decir en Venezuela también sabemos hacer cosas que pueden competir allá con ustedes para mí exportar es ser competitivo es estar al día actualizado es vivir la experiencia de otros países y poderla replicar en nuestro país estamos convencidos de que la única forma de tener empleo a largo plazo y generarle riqueza al país y a los empleados de RONS-13 y al municipio de Revenga es a través de la exportación cuando tú estás compitiendo contra el mundo ya significa que el mundo te está reconociendo una calidad superior al tú estar compitiendo en calidad contra el resto del mundo lo que está sucediendo es que te estás exigiendo más a ti mismo y no te estás dejando llevar por la complacencia fundamentalmente las crisis son oportunidades también oportunidades en este caso de los países del sur de revelarnos de mostrar nuestra verdadera potencialidad Venezuela tiene unas características particulares de acuerdo a su situación geográfica que nos dan unas ventajas importantes para salir a conquistar mercados hay una ganancia más allá del tema comercial del tema económico que es una ganancia ética una ganancia moral esta no se guarda en los bancos esta se guarda en el corazón